Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Tester, Oneybis Gutiérrez, Gelson Calabay, Alejandro Martínez, Eric Hernández, Depredador, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, comencemos. Para alcanzar un nivel de jugabilidad mucho más aceptable, se debe mejorar en muchas cosas, como por ejemplo aumentar significativamente la precisión de tu puntería, y un movimiento más rápido de lo normal. Para conseguir todas estas habilidades se debe practicar por mucho tiempo, pero no solo eso, también debes tomar en cuenta la variedad de configuraciones que existe en el juego, ya que para mejorar tu jugabilidad debes hacer algunos ajustes según tu estilo de juego. El juego nos da acceso a una gran variedad de configuraciones importantes, las cuales modificarlas podrán ser fundamentales para conseguir rápidamente ese nivel pro de jugabilidad que buscas. Por eso el día de hoy te enseñaré algunas configuraciones importantes, que posiblemente ya las conozcas, pero por más difícil que parezca sé que hay muchos nuevos en el canal que todavía no las conocen. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La primera configuración es el tamaño del joystick, te recomiendo mantenerla a escala en 60 para que el joystick sea más pequeño, ya que si lo haces mucho más grande, al mover el joystick genera un poco de delay en el personaje. Te explico, al momento de mover el joystick, el personaje se moverá una milésima de segundo después, y a veces ese pequeño delay puede ser muy molesto a la hora de pelear. Además puede afectar tus movimientos, haciendo que te quedes agachado al deslizarte. Por eso te recomiendo mucho hacerlo más pequeño. Observa. Algunas personas me han preguntado que cómo hago para moverme más rápido, pues esto es bastante fácil. Ahora mismo te explico. Si no tienes activado la configuración que voy a mencionar, así te verás. Y como te das cuenta, parece que los movimientos del personaje son mucho más lentos. Y para pasar de esto a esto. Es muy fácil, solo debes irte a configuraciones, en básico, y hasta abajo, y llevas esta barra al máximo, campo de visión en tercera persona. Y aclaro, esto no te hará moverte mucho más rápido, pero te da la sensación de que sí. Y también desde la perspectiva del espectador, hace ver que te mueves mucho más rápido. Pero tu velocidad de movimiento es igual. La configuración sí tiene ventajas, ya que te permite obtener un campo de visión mucho más amplio. Y eso es clave al momento de pelear contra varios enemigos. Por eso te recomiendo mucho llevarlo al máximo. La sensibilidad de giro vertical. He visto que muchos en el canal comentan que cuando quieren apuntar con cualquier arma, terminan apuntando hacia arriba. Y que la mira del arma se va mucho para arriba. Pues esto tiene mucho que ver con la sensibilidad del giro vertical, cracks. Presten mucha atención. Anteriormente la sensibilidad de cámara en tercera persona, era para todos los giros. Giro vertical y horizontal. Pero después de varias actualizaciones esto cambió. El giro vertical y el giro horizontal fueron separadas. Por esa razón algunos tienen problemas con eso. Al aumentar el giro vertical a un número exagerado, debes saber que esto afectará de una manera negativa a tu jugabilidad. Ya que controlarla será muy difícil. A la hora de querer apuntar el objetivo, terminarás apuntando hacia arriba o abajo, descontrolando completamente tu apuntado. El giro vertical está casi listo. Gracias por ver el video, crack. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!